El agua es vida para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Porque se la utiliza mucho el agua. En primer lugar el agua es el aseo. Esto me ha enseñado un hermano, que por decir a uno ya pues en una edad ya como de uno, aquí ya no le dan trabajo ya a ninguna empresa. Cuando vine de mi tierra yo no había trabajo y yo tenía un tío y es un hombre. Entonces le dije, consígase un carrito de esos para soportar la vida así, es suficiente. Pues nosotros nos favorece el tiempo soleado, que tal como hoy día pues así ya está siendo bueno. Yo con eso me mantengo, pago el arrendo porque yo tengo casa, yo no tengo. Claro, porque es un trabajo pues que uno no lo ofende a nadie, lo trabaja a gusto de uno porque el aparato es de uno. Pues cuando no hay hielo no se puede sacar el carro porque no hay que sacar, entonces uno lo deja quieto. Uno con lo que venda se vive tranquilo pues, para lo que alcance aquí en la ciudad. Era una fábrica que quedaba al lado del batallón, llamaba, llamaba hielo, hielo cristal llamaba eso. Y esa se acabó y ya quedó apenas la gracia, entonces todos los que trabajamos en esto nos pasamos allá. Es del acueducto, lo que pasa es que esa agua, esa agua ya va pasada por un poco de máquina mejor dicho le digo. Va pasada por tres máquinas agua, pues para que luego después de que ya llenan las cubetas, esa ya va bien limpiecita, bien purificada esa agua. Nosotros llegamos ahí viendo el día como esté uno se comparte un bloque entre cuatro o cinco de esos grandes que dice usted. ¿Con qué quiere señorita? Con limón la más quiero. Un mil pesitos. Bueno, cuando yo comencé a trabajar lo que no se usaba era el limón, ahora ya toca el limón porque hay mucha gente que le gusta el raspado con limón. Eso es lo único. Unos hacen de dos sabores, hacen miel roja y miel amarilla. Y aquí la gente está enseñada, la miel roja nomás. La venta es un poco menos porque ahora hay mucha competencia de helados. No hay, eso era, llamábamos el copito de cartulina era ese. Ahora ese se continuó, ya no hay. O sea, mejor dicho, aquí chupa el helado, el que tiene plata, el que no tiene no lo chupa. Cálmala sea, los clintes. A medida que va corriendo el tiempo el agua va terminándose. Entonces tratar de no gastarla, pues consumirla en vanamente, ¿no? No, sino lo que es lo necesario nomás que sea para, pues con el tiempo no sufrir del agua en este país o en el mundo entero, así. Para que protejan el agua, ojalá y con el dicho que siembren árboles, porque eso es la base para que así el agua no se acabe. Muchas gracias. Bueno, se lleve dicho en la orden.